Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre sanar Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre sanar Grita, canta, danza alegremente en su presencia Para Cristo, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Para Cristo, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre sanar Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre sanar Grita, canta, danza alegremente en su presencia Para Cristo, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Para Cristo, él es el rey Grita, canta, danza, le mete en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, él es el rey Grita, canta, danza, le mete en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, él es el rey Grita, en su presencia Para Cristo, él es el rey Grita, en su presencia Para Cristo, él es el rey